El doctor Blanning dejó esto para usted ¿Qué? ¿Dónde está? Nadie sabe Todavía está intentando irse a los estados Sí ¿Usted cree que las cosas sean mejor allá? ¿Mejor cómo? ¿Mejor que aquí? Algunas cosas van a ser mejores que acá Pero no todo Depende de qué buscan Pero eso no lo vas a ver si no se va de acá No 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 No